Bueno ya tu sabes que la unión hace la fuerza y que cuando se juntan talento y creatividad el único camino es el éxito, Roster Music poniéndote el flow tropical Como estos latinos con las manos arriba, todas las solteras con las manos arriba Si tu estas son falla con las manos arriba, si tu ya estas loco con las manos arriba Hoy quiero ver tu cuerpo caliente, bailando la disco de forma indecente La mano para arriba mi gente, que somos latinos de sangre caliente Quiero tenerla junto a mi, cuando la ves se me diga que si Cuando ella quiera nos vamos de aquí, porque en mi cama ya sigue el party Si vamos a quitarnos toda la ropa, me callo beso tu boca, voy jugando con tu pelo Conmigo te volvés loca, yo quiero ser tu tenura, tu enfermedad y locura Loco juntitos por siempre, tomados de tu cintura Solo te pido que esta noche bailes conmigo Puedo llevarla hasta el cielo pa' que se quede conmigo Solo te pido que esta noche bailes conmigo Todos los latinos con las manos arriba Todas las solteras con las manos arriba Si tu estas son falla con las manos arriba Si tu ya estas loco con las manos arriba Tu sabes que rompemos el club y dominamos el área Solo hay uno que pega acá, que castiga la cama Si vamos a quitarnos toda la ropa, me callo beso tu boca Voy jugando con tu pelo, conmigo te volvés loca Yo quiero ser tu tenura, tu enfermedad y locura Loco juntitos por siempre, tomados de tu cintura Solo te pido que esta noche bailes conmigo Puedo llevarla hasta el cielo pa' que se quede conmigo Solo te pido que esta noche bailes conmigo Todos los latinos con las manos arriba Todas las solteras con las manos arriba Si tu estas son falla con las manos arriba Si tu ya estas loco con las manos arriba Si yo beso tu boca morena, ya verás que se olvidan las penas Sentaditos los dos en la arena, mirando la luna llena Invítate a bailar y contigo jugar A quitarnos la ropa que el sol puede esperar Y seguimos ofreciéndote flow electrónico tropical En esta ocasión Charlie Rodríguez, Cristian De Luz, Casau Y Henry Linde Y yeah Ha